¡Suscríbete! Sin conseguir lo que venía siendo a ser las condiciones de victoria, ¿vale? Así que ahora sí que sí vamos a hacer las condiciones de victoria Es importante, es importante que en estas misiones llevemos campo de energía ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nos va a dar así una curación a los NPCs Que le hace mucha falta, ¿vale? Vamos a ponernos personajes con mucha resistencia como puede ser... Uff, Dodoria, pero es que Dodoria es un poco un yordo, ¿vale? O sea, yo quiero... Uff, vamos a ponernos a Broly Sí, 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 sí Yo lo veo, lo veo a Broly Vale, uff, Broly con toda esta resistencia Y Janemba, uff, sí, 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 vamos ahí en plan Medatochos Este tiene mucha resistencia Uff, Bardock sí tiene mucha resistencia, este tiene poca... Uff, este también tiene bastante resistencia Eishenron Vale, mira, 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 mira Y Gogeta también tiene mucha resistencia Pues Gogeta, para llevar el lado bueno y el lado malo, ¿vale? Es un poquito de todo Vale, por cierto, llevo Super Vegeta y... Super Nova de Cooler Por la sencilla razón de que se spamea mucho más rápido, ¿vale? Esta misión no es que sea complicada, ya os lo digo luego Sino que es muy dada por saco Porque Goku y Vegeta mueren con nadie de menos, ¿vale? O sea, les soplan así un poquito la nuca y ya están, al hoyo No sé es que exactamente en qué nivel vienen ellos dos Porque... Es que vienen en el 45 Vale, por eso es importante llevar Super Bomba de Energía Vale, primer enemigo que son... Krilin y 18 Los cuales, pues vamos a intentar destrozar lo más rápido posible Vale, ahí estamos Super Nova Cooler Es importante también que sepáis y que os acordéis de los consejos que os di para la hora de sacar las cosas en Z Bueno, por ejemplo, la salud vuestra Matar a los enemigos utilizando los ataques definitivos y ese tipo de cositas, ¿vale? Porque, sobre todo, esa misión, aunque no las completemos Como visteis en la última Pues por completar esos requisitos Nos las van a dar en Z Aunque no tengamos los requisitos de la misión hecha Mierda para mí, que encima no he dejado nada de vida No lo matéis, no lo matéis Goku, ¿ves? Ya está pillando como un cordillito, ¿sabes? Goku es que... no sé Claro, como es un Saiyan y lo Saiyan al revivir Tienen más salud, tienen más estadísticas Pues oye, pues dice, pues me muero, ¿sabes? Es que es así de majo O sea, es lo que hay Vamos a encargarnos nosotros de Krilin Porque esto ya va a ser muy mucho que Krilin se cargue a Goku Esto... esto ya es decir ¡Buf! ¡Madre mía! Vale, ahí está Tengo la tele un poco lo que viene siendo a toda la leche Vamos a bajar un poquito la tele Ahí está, madre mía Lo tenía a toda la velocidad Y ahora los ronquillos de Mufasa Es que ese... oye, cuando me pongo a grabar Antes no había un ruido, ¿eh? He estado antes probando un par de cositas Y preparando un par de cosas Pero... y no había un ruido Y ahora pues todo se nos une Vale, vamos a destrozar a Krilin A dejarle un poco lo que es a huevo para... Para lanzarle esa supernova de cooler Vale, yo creo que ahí Le va a ir lo suficiente para que supernova de cooler lo destroce Perfecto Si es que qué cálculo tenemos Vale, y ahora vamos a curar a Goku Porque Goku es que es muy especialito, ¿sabes? O sea... Será el protagonista de la serie Pero... pilla como él solo, ¿sabes? O sea... Fijaros que poco más y Krilin lo destroza Esto... Esto... Si Toriyama levantara la cabeza Es que ahora mismo está durmiendo la siesta Por eso no tiene la cabeza levantada Vale, ahí venga Goku Vale, tenemos a Goku y a Vegeta a tope Y cargamos Ki Encima el problema también va a ser el tiempo ¿Vale? Porque en una de ellas Pues no la hemos completado Por falta de tiempo Venga, centro industrial Y a por el resto Estas misiones Ya os digo que Todavía quizás tengo un poco La tele por alta A ver ahora Ahí, ahí, ahí Ahí lo tenemos Estas misiones os digo que a mí Personalmente Me parecen un pelín muy cutres ¿Vale? ¿Por qué? Por la sencilla razón De que son Misiones Digamos más o menos Viejas O sea... Estoy cansado de De reventar al monstruo Boo Y cansado de reventar a Mr. Satan Lo mismo que En otras misiones Que también nos sale Eh... Goku y Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Dios, Super Saiyan Super Saiyan Blue Como lo queráis llamar O sea, como... Cada vez se le llama de una manera Pues ya Directamente Vale Cargamos Ki Y vamos a pegarle aquí A Sakopako Vale, de momento vamos bien Hay que controlar mucho Pero mucho Y cuando os digo mucho No os lo digo de forma de hablar La vida de Goku y de Vegeta Siempre tenéis que tarjetear Al que consideréis más fuerte De los dos O sea, obviamente Aquí es El monstruo Boo Antes que Mr. Satan Ahora todos Oh, Mr. Satan mola Mr. Satan mola Sí Pero Mr. Satan es un poco Como un zurullete con patas Vamos Bueno, ojo Que Mr. Satan le está dando Una paliza a Goku, eh Esto Esto Es que Esta mision Lo único que tienen es eso Que me molesta un montón Cuando pierdo Por culpa de los NPCs Y por eso Os recomiendo Llevar En la zona de energía Vale, ojo Vale Vale Ahí estás Te hemos destrozado La resistencia Y ahora te vamos a destrozar Lo que es Viene siendo ser La carita Ojo 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 Para, para, para Que soy su caramelo Uy, casi nos lo comemos Vale, ahí está Cargamos el ki Para meterle La habilidad Definitiva Supernova De cooler Vale Monstruo Buu Pilla Monstruo Buu Pilla A tomar posa con Monstruo Buu Y ahora Pues Mr. Satan Vale Pues vamos a cargar El ki Porque tampoco Le queda mucho Y Si no nos lo cargamos Con una habilidad Definitiva Pues eso va a repercutir En nuestro rango Z Vale Supernova Antes de que Lo destrocen Madre mía Como se le recarga La resistencia A Mr. Satan ¿No? Para hacerle un mierdecilla Cargar resistencia Que da gusto Vale Ahí tenemos el ki cargado Y vamos a hacerle Las zonas de energía Para que nuestros Amigos Goku y Vegeta Pues recuperen la salud ¿Es un coñazo? Si Lo sé Pero es que la misión La han hecho así Es lo que hay Quejaros a Bandai Namco Que ha sido culpa suya Vale Ahí tenemos El siguiente punto Uf Tengo hasta el ordenador Muy alto O sea No sé que me pasa Hoy tengo muy sensibles Los oídos Mira Y el Whatsapp Como no Como no Tenemos nuestro querido Whatsapp Vale Ahí está Trunks Que te estabas empezando A engorilar Trunks La última vez Me destrozó A Goku y a Vegeta O sea Por lo tanto Por eso es lo que Le estoy haciendo Un poquito El focus a Trunks O sea No ha sido porque Simplemente Le haya tarjeteado A Trunks Y punto No La otra vez En el directo Recordaréis Los que habéis visto El directo Trunks Se cargó A Goku y a Vegeta Dios Estos personajes pequeños Se les da más mal Que otra cosa Bueno Ahí está Vale Y te voy a lanzar Una Supernova Porque Oye Es que están muy ricas Las tengo de oferta ¿Sabes? Mira Ahí Zaska Ey Que rica Estaba Ahí la Supernova Para el niño y para la niña Que pesado eres Trunks Colega Es que eres muy pesado Vale Otra Supernova Que con esta Creo que ya Lo deleteamos A Trunks Y nos dedicamos A Gohan Vale Pues ahí lo tenemos Bueno Está pillando Esa persona En Gogeta Lo que pasa Es que se me preocupa Más bien poco Porque ese lo podemos Recovivir Podemos hacer Mil millones de cosas Cosa que a los NPCs No Vale Ahí está Si señor Si señor Venga Ahora si que si Ahora si que lo vamos a conseguir Compañeros Madre mía Ven como que le está cayendo Le está cayendo La del pulpo Venga Voy a lanzar una Supernova Pues por quitarle Un poquito más de vida Espero no quitarle demasiada Vale Perfecta Perfecta Ni calculado Ahora que le peguen Un poquito ellos Y yo le mete otra Supernova O quizás me pegue a mi Una patada en el culo Y ya está Venga Otra Supernova Con esta Deleteado No Se cubre Eres muy cansino Goten Tu padre no te quiere ya Que lo sepas Te están machacando Pero tendrás mala fe Vale Ahora He esperado Porque le estaban haciendo el agarre Y si no Pues no le va a entrar Ahí está Perfectísimo Perfectísimo Otro KO Nos quedan 6 minutos Y vamos Bastante bien de salud Venga De todas maneras Hay que echarles curaciones Vale Hay que echarles curaciones Porque si no Es muy fácil De que pillen Vale Ahí están todos curados Bueno me faltaría Salga en Gogeta Vamos a curarlos a todos bien Porque si no Prefiero perder 10 segundos Que Que perder la misión ¿Sabes? Porque ya me tiene Un poco cansadito La misióncita De que no me salga Haciéndolo yo solo O sea En online Si que te sale Obviamente Porque repartir más Una persona Que Que un NPC O que un compañero Vamos a ver Vamos a llamar compañeros A los A los que juegan a máquina Con nosotros Y NPCs A los que no Juegan con nosotros ¿Vale? Bueno si juegan con nosotros O sea Goku y Vegeta Son NPCs Y Gogeta y Broly Son Compañeros Vale Ahora no me acuerdo Quien salía Ah si Ya me acuerdo Quien salía Ya me acuerdo Quien salía Aquí tenemos Considero a Gohan Enemigo Más duro Que Piccolo No se si Me equivocaré De todas maneras Intentaré Fijarme mucho En las barras de salud De De Goku y de Vegeta Para que no Ya os digo Es que es facilísimo Que nos lo machaquen Vale Es facilísimo Facilísimo Que nos lo machaquen En nadie menos O sea es que Fijaros que es que son Nivel 45 Y estos son Nivel 80 80 y pico Vale En el momento que nos carguemos A Gohan Miramos el nivel a Piccolo Para que veáis El nivel que tiene O sea que veáis Que son mucho más tochos Que ese nivel 45 De los NPCs Que es un poco de decir Venga va Los habéis puesto de bulto Y no sabíais como decirlo Uff Uff Me he metido Me he metido No He intentado hacerle Una rotura de De resistencia Pero al final Lo que me ha hecho a mi Es una rotura de ano Vamos Ah Pesado eres Ojo que Broly Broly pilla Broly Vale Vamos a hacerle supernova Para conseguir ese rango Z Le cazamos Me gusta porque Si os fijáis Tiene muchísimo alcance O sea Ya no solo alcance Sino Hay veces que parece Que hace más seguimiento Que lo normal Vale Otras veces parece Que no nos hace una mierda De seguimiento Venga vamos a ver Que nivel tenía Ah pues piccolo Solo es 44 Madre mía Yo diciendo Ojo con piccolo Ah piccolo Todo por saco Pesado Pero ya está Goku Que van a perder Contra piccolo Venga supernova Cooler Nos queda poco tiempo O sea que tenemos que hacerle Mucho daño en poco tiempo Por eso hay que spamear Un poquito Definitivas Broly está a punto De calcar O sea Vamos a tirarle esto Más que nada Para que no muera Porque es que si no Madre mía Esto ya es que es de chiste Piccolo se nos carga A Goku Y a Broly Es el supernamek Legendario Vale Vamos Venga Cómete la supernova Porque esta es la importante Ahí está No Pero por qué No se la ha comido Tres minutos No sé yo Si lo haremos O no lo haremos Porque como nos salga El evento Y lo tengamos que hacer En tres minutos Pues como que Se les ha ido un poco De las manos ¿Sabes? No nos sale el evento Vale Completado Rango S Aquí está Ropa Mira Ojo que me dan La misma ropa Que ya teníamos Pero hemos completado Las ¿Eh? Esto me ha quedado Un poco raro ¿Sabes? ¿Hemos completado Las condiciones de victoria? Es que rango S Me suena muy raro Porque si os fijáis A todos lo hemos hecho Todo perfecto Y Y se lo he mandado Una S O sea Vamos a ver Si le ha estado En las condiciones De victoria hechas Pero Es que no lo entiendo Eh No No están las condiciones De victoria hechas Ay Que bien Es que como Como me gusta a mi Cuando pasa esto ¿Sabes? Es como una emoción Interior Pero bueno Esta es la misión La intentaré subir En rango Z De momento esta La voy a subir así Eh Ya os digo Próximamente la tendremos En rango Z Porque Esto no se puede dejar así ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así No lo deis en dar A dedito arriba Y me sacáis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A GURBENUR